Saludos amigos, bienvenido a Frases de Voceo, estamos con Enesvadi Vege que va a pelear señores con Luca de Abreu, así la pelea estelar, ¿qué nos puede decir de este encuentro? No, no, todo bien, ya estamos en el pesado, ya no empezamos ya oficialmente, ya la pelea oficial no, mañana sobre las 6 de la noche empezamos la pelea, yo debo estar peleando sobre las 11, 12, porque son varias peleas, como siempre el clave público, ya lo mejor arriba del ring, ya no estamos tratando de ponernos fuertes ya para que se avecina ahora, que mañana ya, Luca de Abreu vino a enfrentarse conmigo, muy rival de 14 peleas, de 15 peleas, 14 ganaron una perdida, no es rival malo, ¿me entiendes? Llegué en un buen ranking y vuelvo a ser número. Sí, no, pero, mira, recuerda que la última vez que hablamos, no tenías enfrentamiento, se canceló una cartelera, vamos a decir, que decía que nadie quería pelear contigo, ¿cómo pudieron lograr que encontrar un rival contra ti? Bueno, eso ya los manejadores, un poco, pero bueno, apareció él, creo que un buen rival para pelear, un buen rival para saber que me vegué ya, para, ¿me entiendes? Porque ya el mundo dice, no, vegué tiene, vegué tiene, pero he estado peleando con algunos rivales, más o menos, qué sé yo, ya es rival de ahora, pienso yo que se llama exigente, ¿me entiendes? De dónde me empleé a fondo para él. Y espera, noquearlo, o te vas a ir a 10 encuentros, ¿sabes que es muy fatigoso eso? Sí, no, son días altos, no soy viciador de que me, no voy a ganar quearlo, no, voy a empezar de solo, lo que sí trabajo, voy a trabajar, sea por el NACA o un ánimo, por lo que sea, pero voy a ganar mi pelea, es lo sencillo, ¿me entiendes? No sé si es por el NACA, porque uno sabe, River Ring, pasa un pila de cosas, pero hoy sé que voy por mi victoria. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese proceso de entrenar para esta pelea? Bueno, todo fue muy bueno, estuvimos ahí con el entrenador, el maestro fin fue Vicente de la Cruz, más ayudante que están también aquí todos ahora, también la EF de la empresa, ¿me entiendes? La EF de Icapeña, ahí todo el tiempo, River Ring, hay que hacer falta como la cosa de la inventación para hacerle el peso para todo. No, estamos rey, estamos aquí ya, estamos rey en el peso y la preparación fue muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, dedicado para ser viciador porque lo hemos visto peleando, tiene un poseo poco, ¿me entiendes? ¿cómo que es? Entonces, vamos por ahí. Bueno, mándame un mensaje a todas las personas que nos están viendo, en frases de boxeo, que son seguidores tuyos, son locos contigo. No, nada, bendiciones, feliz fin de año, ya se ha pasado el fin de año ya, mi regalo sería leer la victoria, como lo veo acostumbrado hasta ahora, no es la victoria, 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 tenemos un récord de 7 peleas, 5 puntos de caos y ninguna perdida, vamos a subir para 8 peleas y si puede ser 6 tocaos, perfecto, pero vamos para eso. Bueno, señor, eso fue todo aquí en frases de boxeo, seguimos dándoles más informaciones, así que suscríbanse, den like y compartan todas nuestras informaciones.